San Sabas, presbítero y abad. Sabas es el fundador de la llamada Grande Laura, al lado del Valle del Cedrón, a las puertas de Jerusalén. Había nacido en Mutalaska, cerca de Cesarea de Capadocia, en el 439, y después de haber pasado algún tiempo en el monasterio de su pueblo, en el 457, pasó a la Jerusalén, fundado por Pasarión. Pero este no satisfizo sus aspiraciones, y al contrario de muchos monjes que abandonan su convento para correr a las grandes ciudades y llevar una vida poco edificante, Sabas, deseoso de soledad, durante una permanencia en Alejandría, pidió y obtuvo el permiso para retirarse a una gruta, con el compromiso de regresar todos los sábados y domingos a hacer vida común en el monasterio. Cinco años después de regreso a Jerusalén, fijó su domicilio en el Valle del Cedrón, en una gruta solitaria, a donde entraba por una pequeña escalera hecha con lazos. Según parece, esta escalera reveló su escondite a otros monjes deseosos como el de la soledad, y en poco tiempo, como en un gran panal, esas grutas inhóspitas en la pared rocosa se poblaron de solitarios pero no ociosos habitantes. Así nació la Grande Laura, esto es, uno de los más originales monasterios de la antigüedad cristiana. Sabas, con mucha paciencia y al mismo tiempo con indiscutible autoridad, gobernó ese creciente ejército de ermitaños organizándolo según las reglas de vida hermética ya establecidas un siglo antes por San Pacoño. Para que la guía del Santo Abad tuviera un punto de referencia en la autoridad del obispo, el patriarca Jerusalén lo ordenó sacerdote en el 491. Sabas, a pesar de su predilección por el total aislamiento del mundo, no reulló sus compromisos sacerdotales. Fundó otros monasterios, entre ellos uno en Emaús, y tomó parte activa en la lucha contra las herejías de los monofisistas, llegando al punto de movilizar a todos sus monjes en una expedición para oponerse a la toma de posición de un obispo hereje enviado a Jerusalén por el emperador Anastasio. Ante el emperador de Constantinopla, San Sabas, puso en escena una representación de mímicas para demostrar con la evidencia de las imágenes coreográficas la triste condición del pueblo palestino agobiado por pesados impuestos y uno en particular, correspondiente al IVA, que perjudicaba a todos los comerciantes, pero sobre todo al pueblo. Cuando él murió el 5 de diciembre del 532, toda la región quiso honrarlo con espléndidos funerales. En Roma, en el siglo séptimo, por obra de los monjes griegos, surgieron sobre el monte Aventino un monasterio y una basílica dedicadas a él, que le dan el nombre a todo el barrio. Dios los bendiga. ¡Gracias!